Se molestaron mucho los coceros del régimen porque hablé la semana pasada de que estamos en una temporada de sopilotes y están alborotados con la guerra sucia en contra nuestra los integrantes de la mafia del poder y sus machichincles, sus coceros, están provocándonos, insultándonos, hablando de que estamos saliendo de nuestras casillas que somos autoritarios, intolerantes, etcétera, etcétera. ¿Por qué es esta actitud? ¿Por qué nos dedica cinco minutos en el horario estelar Denise Dresser en Televisa para hablar de esto, de nuestra intolerancia? Cinco minutos en el canal de las estrellas el viernes en la noche. Están muy preocupados los de la mafia del poder por las elecciones.